No solamente sometido a funciones más defensivas ¡Uh! Derossi, pero... Atención, Derossi casi mata a su compañero, no, lo mató a su compañero Paolo Goltz, lo líquido Le dio a Goltz, te digo, una plancha de expulsión de Derossi a Goltz, primero Y después, la tarjeta amarilla ahora... Para Buffarini, que es el segundo de Boca No, 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 con Goltz es de expulsión, eh, mirá Y después esta, ¿no? De Buffarini